Continúan con las acciones para combatir el dengue en Zaguayo, esto con la campaña Todos contra el dengue. Esta se conforma por tres ejes que son la fumigación cada cinco días de las colonias, el control arbario y la descacharrización. Esto se hace en conjunto con el Departamento de Hacio Público diariamente. En todas las colonias del municipio diariamente se han retirado hasta 14 toneladas de cacharros. Otro aspecto importante con la campaña es que también se conformó una red negativa en el municipio. Esta consiste en que tanto los hospitales públicos y privados le brindarán los datos de los casos confirmados de dengue al municipio, esto con la intención de diseñar las estrategias para evitar la proliferación de este vector. Sin embargo, también cada semana se le brindaría a la ciudadanía los casos de dengue confirmados, cosa que no se ha realizado. Hasta el momento el último dato eran más de 500 casos de dengue en Zaguayo. La única declaración hecha por parte del presidente referente al tema es que se encuentra inestable la cantidad de casos. Reporto para Meganoticias, Perónica González, Cámara Ricardo Ábalos.